Partido de la final de Europa League entre el Inter de Milán y Sevilla, perdió el Inter, Lukaku hizo todo, un gol, un autogol y definitivamente el Inter se quedó sin respuestas después del 3-2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí le pregunto? Ah, yo pensé que iba a hacer una editorial. Sí, yo tengo que decir el nombre. Yo ya estoy en modo, volvimos al estudio. Además, estoy con mi chaqueta del área deportiva Canal 13 de los años 80 que me regaló Fuyú, así que estoy bien. Se ve guapo. Se la robaste el caco, el caco Villalta esa. Sí, sí, el caco Villalta también. Mire, yo tengo que decir que a mí el fútbol de Conte no me gusta, no me gusta el fútbol del Inter. Lo dijimos hace mucho tiempo, pero debo reconocer que es bastante efectivo, ¿no? Porque pateó dos veces el arco, hizo dos goles y eso bastó como para quizás llevarse el triunfo. Y después, bueno, Lukaku tiene la desgracia de meterla contra su arco. Pero, a ver, yo siendo jugador de fútbol y habiendo estado en cancha, una vez que el equipo va perdiendo ya y que no creo muchas situaciones, por más que haga cinco cambios, es muy difícil volver a encontrar el ritmo o cambiar el trámite del partido como lo quiere hacer Conte. A mí me parece muy mezquino lo del Inter, muy, muy mezquino. Y no está mal, ¿no? Porque jugó uno a final. Ahora, yo no sé si esta pérdida a este partido no le va a traer problemas en la renovación de su contrato, ¿no? Porque creo yo que aspira muy poco, saca buenos resultados, pero aspira muy poco. El partido fue tan raro que hubo dos tiros de esquina en todo el partido. Y no tengo la estadística, pero no me acuerdo que el Inter haya rematado más de tres veces en portería, ¿no? A lo que es el marco de la portería. Entonces, yo creo que el Sevilla es un buen ganador en este partido de hoy, ¿no? Sí, sí. Además, se pudo reponer en una desventaja inicial con un penal muy torpe a los dos minutos. Juvenal, ¿cómo hace un equipo para mantenerse concentrado después que, me imagino que cuesta, ¿no? Cuando tu equipo comete un penal a los dos minutos, mantenerse convencido, no desesperarse. Entonces, el Sevilla mostró oficio. Hola, Manuel. Hola, muchachos. Sí, efectivamente. Yo diría que el equipo de Lopetegui, no solamente en este partido, ¿ah? En la semifinal con el Manchester United, mostró esa aplicación o ese adosamiento a la pelota. Sobre todo en el medio campo, Vanega viene jugando de muy buena forma. Fernandinho, Jordan, el Nava, Jesús Nava, que nosotros lo conocíamos como puntero derecho, como volante. Bueno, ahora de lateral derecho lo hace, pero a la perfección. Lo que más me llamó la atención fue justamente lo que tú estás comentando del penal tempranero y de que de los cinco goles que hicieron, cuatro fueron de pelotas detenidas. O sea, las pelotas detenidas siguen siendo un factor determinante en este tipo de partidos, porque más allá de esas pelotas, de los grandes cabezazos, el partido fue un partido relativamente parejo. Incluso a veces costaba que se pudieran sacar ventajas. Pero sí, creo que lo gana bien. Es la sexta UEFA que gana el equipo del Sevilla. Así que Lopetegui se tiene que ir tranquilo, porque incluso superó futbolísticamente a equipos que le ganaban en presupuesto, podríamos decir así. Sí, es un equipo que este torneo lo sabe jugar, lo sabe ganar. ¿No te pareció que estaba lesionado, Alexi y Marcelo Vega? A mí me pareció que no estaba para jugar. Lo vi lento y sin explosión. Sí, por lo demás, los minutos que entran son muy difíciles con un equipo ya desgastado. Los cambios, como decía recién Claudio, a uno le llama la atención, porque es una final y Alexi no está para jugar 15 minutos, no alcanza ni a calentarlo por futbol. Porque Lautaro Martínez no está en su mejor momento, pero no arriesga mucho. Y Sevilla con un presupuesto menor, con pocos nombres, el único granado que era puntero de hecho y ahora prácticamente era volante lateral. Pero yo me parece que Sevilla fue mejor. El otro día con Manchester también fue un buen partido, pero justo ganador. Pero la idea es, si se queda Conte, ¿dónde va a jugar Sánchez? ¿Va a seguir jugando solamente el cambio por cambio? ¿Y Lukaku siempre titular? ¿Por qué el goleador que tiene? ¿Para qué se quedó Alexi ahí si a lo mejor no va a ser el titular? Porque ¿a quién tiene que vender? A Lautaro Martínez, que es mucho más joven. Entonces ahí va a haber un problema grande. A mí me da lata por él, porque podría jugar. Sí, no sé. A mí me pareció que no estaba a cien. Me pareció disminuido Aldo. No sé si a ti te pareció lo mismo el rato que lo viste en cancha. Casi no participó. Le sacaron un gol de la línea, está bien, pero es una jugada de rebotes. No tuvo su participación habitual. Sí, yo entiendo que esta final estaba marcada por la presencia de Alexis y que para nosotros esa cuestión obviamente le adiciona un valor agregado. Alexis, yo creo que fue exigido para entrar, pero incluso estando lesionado Conte, lo prefiero a un Lautaro Martínez que había hecho muy poco. A mí, como siempre, muchachos, lo que me gustan de las finales y de este tipo de encuentros son las historias. A mí, francamente, en un partido donde más allá de la presencia de Alexis no tenía puestos mis afectos, me parece que el llanto de Julian Lopetegui cuando termina el partido es una demostración cabal de lo que es el fútbol. De las segundas oportunidades, de la redención, de la posibilidad permanente a que vuelvas y hagas historia. Lopetegui, para los que no se acuerdan, era el técnico de la selección española en el Mundial del 2018 y el día antes del debut. El Real Madrid era una movida que es francamente inentendible a estas alturas. Lo anuncia como técnico y lo que obliga a la Federación Española a sacarlo de la dirección técnica cuando estaba a punto de comenzar el Mundial. Y eso definitivamente marcó su carrera en el Real Madrid, le fue como la Fénix. Muy, muy mal. Después se firmó por el Sevilla y hoy día se consagra como campeón en un cuadro que tiene historia. Y la segunda que me pareció muy divertida fue una cuestión que es impensable en una final, que es la carrera de Vanega para ir a enfrentarse a Conte. Yo no sabía si, honestamente, no me interesa y no sabía si Conte tenía o no tenía peluca. Pero que vaya un jugador a tratar de sacar en la peluca a un director técnico del equipo rival es una cuestión que no... Y la reacción de Conte además es muy italiana. Lo cita... Nos vemos afuera, le dice. Como que si fuera posible con los protocolos y lo que pasa hoy día en el fútbol. Entonces, me pareció no solo divertido, sino que además solo lo había visto una vez que fue cuando Troviani trató de sacar en la peluca a Hernán Silva acá en el Estadio Nacional, lo que le valió una sanción de muchísimos partidos. Pero lo de Lopetegui me pareció sencillamente emocionante. Pocas veces se ve un entrenador llorar dentro de la cancha y hoy día me pareció que eso marcó el partido. ¿Ustedes vieron la cabeza de Conte previo a este look nuevo que tiene? Él no tiene peluca, él tiene implante de pelo. Sí, se puso pelo. Pero le decían cebolla y bueno, ya ahora se le puede decir... ¡Tipo Lucho Jara! Exacto. Viñuela más bien, antes del... Como Wayne Rooney. Sí. Pero es una falta de respeto ir en contra del bisoño de alguien. Sí, sí, sí. Yo también encuentro. Ahora, el arquero titular del Sevilla se había lesionado, Luis Marín. Entró Yacin Bonu, el arquero suplente, o Bono, como dice su camiseta. Fue figura contra el Manchester United y hoy día tiene un momento clave en el partido. Porque estaban dos a dos, se va Lukaku mano a mano, frontal al arco, como la de Robben contra Casillas y gana ese mano a mano. Después, claro, se acuerdan del autogol, del jugador que hizo la chilena, pero el arquero a veces quedó un poco olvidado. Y para mí fue el jugador determinante del partido. O sea, Tajá cambió la historia. Sí, sí, Manuel. La verdad que uno espera muchas veces cuando no es el número uno tener la posibilidad de jugar. Obviamente no con la lesión de un compañero o con la complicación que se dio. Pero claramente cuando suceden este tipo de posibilidades uno tiene que aprovecharla al máximo. Muchas veces hemos conversado de los arqueros y la grandeza de los arqueros en momentos complicados. Más cuando a veces te llegan pocos, te llegan instantes precisos que uno tiene que saber resolver. Es un puesto ingrato y creo que hoy día, como se dice, le tocó bailar con la bonita. Y esa es poder estar en una instancia decisiva y poder generar ese cambio que hubiese sido un resultado totalmente distinto. Creo que son las instancias que uno espera como arquero, se prepara y entrena y creo para poder resolver situaciones complicadas como las que vimos hoy día. Y que marcó el trámite del partido de todas maneras, que lo hace una de las figuras del equipo y quien tiene gran parte en lo que es la obtención de este título. Buen nombre para estos tiempos, Marina. Llamarse Bono en pandemia. Canadá está haciendo gran selección. Este es un arquero de mucha edad. ¿Qué edad tiene? Yacin Bono se llama. Tiene 29 años. Es marroquí. Seleccionó el arquero Baslich, que era el titular. Jugó los últimos tres partidos de la liga. Terminó invicto y terminó jugando todos los partidos de la Europa League siendo figuraza. Lo curioso es que él no habría llegado al Sevilla si el Girona el año pasado no descendía. Él llegó porque el Girona descendió, llegó a este plantel y termina siendo la gran figura en la final. Porque la verdad es que el mano a mano que tapa es impresionante. Manuel, yo creo que hay un mérito en el arquero en esa tajada, pero no sé, Claudio Juvenal. Yo creo que irá tan rápido y lo mira. Lukaku lo mira y queda muy encima del balón. Por eso no define tan bien, porque podría haber picado. Si lo que tiene el arquero es que adivina dónde va. Porque no iba bien, pero lo adivina. Pero yo creo que en la velocidad que lleva Lukaku, le queda muy encima del balón y no define bien. Pero hay un mérito, lógico. Sí, Lukaku la verdad es que a veces va más rápido que la pelota. Tenía espacio y tiempo para tomar otras decisiones. Así que, esto no es lo mejor. Es un goleador, pero tenía otras posibilidades.